Siendo consciente de la situación económica que se está viviendo y como regalo de Navidad, la empresa Jaguazul en cabeza del gerente Henry Sánchez y la Administración Municipal vienen realizando una jornada de descuento a los usuarios de la empresa de acuaducto. Esta jornada será el día jueves 30 de diciembre de 2021, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada continua. En las instalaciones de la oficina principal en la terminal de transporte de Montelíbano, aprovecha esta oportunidad nunca antes vista del 50 y hasta el 60% de descuento, así lo indicó el gerente de la empresa Jaguazul, Henry Sánchez. El próximo jueves 30 de diciembre estaremos ofreciendo en Jaguazul unos super descuentos jamás vistos en la historia de Jaguazul para nuestros usuarios. Para que se pongan al día con sus facturas, estaremos ofreciendo descuentos del 50 y el 60% para todos nuestros usuarios que quieran ponerse al día con sus facturas. Es decir, descuentos del 50% para aquellos usuarios que deban entre 1 millón de pesos y 2 millones 999 mil pesos, siempre y cuando deban más de 12 meses de deuda. Esta es una super jornada de descuentos jamás vista en la historia de Montelíbano, en la historia de Jaguazul. Por eso quiero invitar a todos nuestros usuarios a que se pongan al día con su factura. Y les repito, este jueves 30 de diciembre estaremos ubicados ofreciendo estos super descuentos en nuestras oficinas, en el terminal de transporte segundo piso. Esto con el fin de que la ciudadanía tenga la facilidad de cancelar toda su deuda y quede en paz y salvo con su recibo. Desde el primer año del 2020 estamos ofreciendo, creamos la estrategia Jaguazul más cerca de la gente y eso ha sido efectiva y ha sido apoyada por todos los usuarios porque hemos llegado a todos los barrios de Montelíbano, a todos los sectores de Montelíbano para ofrecer estos descuentos. Y obviamente hemos ayudado, le hemos colaborado, se han acercado a nuestras carpas, a nuestras oficinas, más de 2 mil usuarios a ponerse al día con la factura y a hacer convenios de pago. Es decir, Jaguazul le ha ofrecido a todos los usuarios todas las garantías para que se pongan al día con su factura. Pero esta jornada del jueves 30 de diciembre va a ser histórica. Solamente no va a ser para convenios de pago, solamente es para cancelar de contado, pero ofreciéndole un excelente descuento del 50 y el 60%. El gerente de la empresa Jaguazul se despide enviando un mensaje de Navidad a los habitantes de este municipio. Queridos usuarios, desde la gerencia de Jaguazul les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que este año 2022 sea un año bendecido para todos nosotros. Que Dios los bendiga.